Ok, ok, ya se acabó el lag, no sé qué pedo pasó, de hecho cuando llegué, cuando regrese a conectarme, de hecho tuve que desconectar todo, o sea, cerré Minecraft, volví a entrar de volada, y tuve que entrar de volada a mi casa porque ya vi un pinche ogro de esos de fuego, bien chatado, así que, ojo vengo para acá, y, o sea, no sé, no sé qué ha pasado, después me dio un lagazo, a mí, a parecer nada más fue a mí porque al motorbord le dije que si también tenía lag y dijo que no, así que, vamos a proseguir con, ah, y aquí tenía madera, o sea, salí de ahí, bueno, van a X, vamos a dejar esto, y a ver, vamos a poner palos, ¿se ha matado? Sí, se ha matado, ¿qué ha pasado? Se está muriendo muy rápido este muchachito, es probable que tenga que recuperar yo, este, ¿cómo se llama? Voy a tener que grabar separado porque, o sea, más de lo debido, porque obviamente el cronómetro siguió corriendo porque él ya está grabando y yo voy a terminar de grabar, un poco después, así que, ok, vamos a quemar, ah, pues a quemar esto, porque es para la entrada, así que vamos a quemar esto, y, a ver, entonces, eso necesito que se haga de día, ok, para hacer, para hacer esto, no, what the fuck, necesito hacer esto, repetidores, ok, tengo piedra, ok, vale, tengo piedra, ok, vamos a hacer unos, no sé si necesito repetidores, pero voy a hacer dos, en caso de que, ok, esto es acá, esto no va, va a hacer dos, en caso de que necesite, pero es probable que sí, la verdad no sé, así que, bueno, vamos a hacer dos repetidores, what the fuck, quítate de aquí, qué pedo, no le puedo pegar, ok, no, sí, sí le puedo pegar, que necesito poner esa puerta ya, urgentemente, que, ya me espera una orgía, de pinches mobs, así que, bueno, vamos a, empezar a escarbar aquí un poquito, vamos a poner, esto, ahí, y vamos a, ok, no sé, vale, vamos a, ok, necesito quemar más piedra, quemar más piedra, no, quítate, que suena, no, miedo, ah, ok, estaba desconvirtiendo el hombre de lobo, ok, vale, me quedé así con que, qué chucho suena, ok, vamos a empezar a, poner el circuito, pero, quítate, que me da nada, ok, necesito hacer otros pistones, bueno, estos sí los tengo que hacer yo, porque los otros me los di, así que, bueno, vamos a poner, acabo de tener la de esta madre, ok, para hacer esto, necesito esto, ok, vale, entonces se pone, esto así, oh, fuck it, iron, ¿tengo iron o sí? Tengo iron, pero sí tengo aquí, así que vamos a quemarlo, ahí está, y vamos a hacer, ok, de eso sí tengo, que necesito iron nada más, quítate ya, voy a poner así, en caso de que necesite, 4, ok, no, vale, no, no sé qué pasaron, ok, necesito poner esto aquí, necesito poner esto aquí, necesito 2, 2, 2, 2, 2, 2, y, fuck it, porque eso nunca me sale, vale, ¿qué pedo? ok, 2, y aquí necesito poner esto, 2, y ahí está, 2, 2, 2, tengo 4, o sea, vamos a quitar esto de aquí, vamos a poner esto aquí, así, aquí necesito agarrar nieve, vamos a agarrar nieve para poder tapar ahí, ok, vale, vale, ahí ya sí, creo que ya sí más que suficiente, ahí está, agarramos esto así, y vamos a poner ese ahí que tape, ahí está, o sea, veo sospechoso, pero bueno, x, 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 así que bueno, vamos a poner ahora, esto, vamos a ponerlo a, bueno, no, todavía no lo voy a poner, así que bueno, necesito hacer una entrada bien machina, bien machina, bien machina, ok, entonces vamos a quitar esto, vamos a quitar pistón, voy a poner una torcha, o sea, no me digas que no, voy a necesitar más, aquí, voy a necesitar, quítate tú, y ya está otra aquí, creo, dime que sí, por favor, dime que sí, se activa, híjole, no, se activa, entonces necesito quitar estos de acá, voy a poner aquí uno de piedra, o algo así, porque al parecer el vidrio no pasa la redstone, ok, aquí sí pasa, vale, ok, aquí sí pasa, aquí sí pasa, así que, a ver, no, espérenme, es que va más retirado, esto va más retirado, ok, vale, aquí es papá Yeh, entonces esto va, entonces el pistón va aquí, va aquí, la piedra roja va aquí, esto es la piedra roja, esto va, ah, aquí, o sea, tú puedes poner una manuelita puerta, y la puse mal, bueno, no la puse mal, pero, y aquí me tocó imán, yo me voy a poner esto, no, eso no, esto, aquí así, y así igual, eso es expandirlo un poquito más para acá, no, a ver, entonces ahora sí, son dos, tres, dos, tres, ok, sí, ay, cuánto desvergue para hacer una fucking puerta, pues casi soy yo, perdonen, esto sí, ahí está, ahí sí que se activa, aquí también, ok, vale, ok, así está, así, así, así es lo que quiero que pase, así que, fuck, aquí necesito poner más nieve, porque se va a ver eso, ok, ahí tengo las madres de esta, ahora sí, voy a hacer cuatro, y vamos a quitar esto, vamos a poner esto acá así, y esto acá así, ahora sí, ahí está, uno, no, ay no, ah no, sí, 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 ok, así, obviamente voy a necesitar más, por aquí tengo de madres, así que, no hay problema, ok, ahí así, vamos a poner esto así, tengo tres, solte la pluma, ok, vale, esto va así, y ahora necesito, hacer un circuito acá bien, bien piratoncillo, eso le voy a poner aquí, más para que se quite el agua, para que te siga aquí el agua, digo, más hielo, quédate tú, necesito esto, y aquí necesito, hacer un fucking circuito bien machín, o sea, esto lo está haciendo, pero todos, espero y resulte, espero y resulte, siempre y cuando el matador no venga, se fue algo de mis planes, así que bueno, necesito más piedra roja, ok, aquí la puedo hacer, hay así, ocho, ¿por qué? porque yo lo, vamos a poner, eh, esto, esto no lo estoy usando, ponerlo acá así, y ahí se desactiva, se supone, a ver, ok, sí se desactiva ahí, y ahora lo que necesito, es hacer un circuito, que cuando pase para acá, a este bloque, se, se desactive, así que bueno, ahora necesito la piedra roja, la pongo, aquí, que bastante lo estoy usando, así que ahora vamos a poner, esto así, a ver, vamos a quitar esto, vamos a poner esto acá así, este ya me lo sabía, de hecho, lo he aplicado varias veces, espero que funcione, ahí así, luego se tapa, ahí así, espero y sirva, espero y sirva, esto va a ser un cáliz, pero necesito, primero, hay que estar atentos, que no vengan un pinche mob, hay que estar atentos, a que, ¿cómo se hace? no, es que ¿cómo se hace? what the fuck, es en serio, que ni siquiera sé cómo se hace esa chucha, esto, ¿cómo se hace? ok, con dos, vale, uno, dos, ok, muy mal acostumbré, porque pinche Minecraft de Xbox, ya te pone a todos los crafteos, ok, ok, esa sí, obviamente, este va a ir de piedra, ok, este ya quedó, este ya quedó, y vamos a poner esto acá, montarles esta, la placa, la presión, ahí que está, vamos a tapar esto, ahí así, aquí ya quedó, ahora el problema va a ser la salida, y ahora vamos a hacer eso, vamos ahora, a hacer aquí un pinche, es lo mismo, pero del otro lado, así que aquí, esto va, fuck it, yo no tengo, me quedé atrapado, me quedé atrapado, y no utilicé los, no utilicé los, ¿cómo se llaman? los repetidores, y no se rompe, ok, 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 se rompe, ahora necesito hacerme, otro, ok, ahora ya me puedo hacer de, de esto, aquí está, aquí está, ahora necesito, quitar esto, necesito poner, esto, así, que se quita, y ahora necesito, esto va a ir aquí, esto va a ir aquí, aquí, ok, vale, 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 necesito que, esto vaya, así, así, perfecto, ahora es cosa de tapar esto, se tanto desvergue, todo lo que hago para que mi puerta quede chida y mi casa osea ya no voy a cometer el error de hace rato o de la vez pasada de la vez pasada que me paso, de que el matador me metio todo el chorizo y doblado, esto lo voy a quemar para que se vea bonito nomas, para que se vea bonito, ok aquí tengo, no necesito quemar ni madres vamos a poner esto, ahí así y nos ponemos, bueno aquí lo pude haber hecho, pero yo lo, y aquí ponemos esto acá así y oh hola, ok, pues esto para acá, termina de cerrarte, termina de cerrarte ok, ahí esta, ahí esta, perfecta, todo lo que, todo un capitulo para hacer una fucking puerta, pero pillolo que pasao, ok vale esto casi, vamos a poner esto aquí, me traje todo lo que tenía de mis otros cajones para acá, ok pensé que me había dicho algo porque había aquí un cuadrito, y bueno no se porque, ah si la obsidiana la tengo porque te acabo de matar un fucking obra antes de empezar y vamos a poner todo esto acá, esto así, nieve, ok quiero ver como se ve de afuera, es que puedes quedar de noche ok, aquí se ve, aquí se ve esto, así que cerramos, ya no se ve nada, perfecto y voy a tener una vida bajo tierra, al cabo ya no tengo reliquia, así que ahora es cosa de voy a tener una vida bajo tierra, no tengo que preocupar en tener mi casa afuera, así que ¿qué ha pasado? ok, vieron eso, ok ya se acabó el tiempo, le voy a decir que ya se acabó, ok, ya se acabó, no, ya se terminó en tiempo, tiempo, ok, tiempo, tiempo, pero déjame déjame grabar a mí, porque no estuve, porfa, unos, ahí voy, unos 10 minutillos, bueno 10, no sé si 10, bueno si 10 minutillos 8, 8 minutillos, 8 minutillos más, es que voy a poner cronómetro, me cuenta ya, ok, vale, ya estoy grabando, ya estoy grabando, estoy recorriendo el tiempo ya, así que, what the fuck, ya sabes de dónde salió, ah ok, sí, 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 ya sé de dónde, ya sé de dónde, ya sé de dónde, ok, qué, 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 qué dijo, qué dijo, qué dijo? Prácticamente todo el capitulo me lleva haciendo el, 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 ¿cómo se llama?, el, la fucking puerta Así que, no sé por qué lo puse, si ahorita lo voy a quitar Por no poner atención a lo que estoy haciendo y a lo que estoy, bueno, a lo que estoy diciendo sí, pero Por no estar poniendo atención a lo que estoy haciendo Ok, vamos a quitar esto Y saben qué, quiero ver, quiero ir a ver en dónde está el matador, si, en caso de que siga ahí Y visualizarlo Aunque él está bien chetadote Pero me la quiero jugar, quiero ver si sigue ahí Me voy a llevar, me voy a llevar, este, unas armas Para, para poder, ¿cómo se llama? Unas armas para poder, defenderme, así que bueno, los repetidores no los usé Espera, no sé de oquis, pensé que sí lo hacía usar, pero no Así que bueno, vamos a hacernos un arma chévere Según yo, ¿esto cómo se hace? Ok, necesito aire a un refinado Y aire a un refinado no tengo, pero lo podemos hacer Todo, chinga de su madre Ahorita voy a ir a minar Voy a ir a minar, voy a ir a minar Así que bueno, vamos a Vamos a A seguir minando por acá Hacemos unas armas chéveres y ya Con eso me defiendo y si lo mato Este, voy a tratar de Si voy a llegar a su casa Necesito ¿Cómo se llama? Necesito, este, romperle su cama Para que no respawne ahí Matarlo Y una vez ya muerto A ver si, en lo que va a tardar en regresar La verdad, no sé cuánto tiempo Este, su casa El respawn a su casa Y yo una vez, este A ver si me puedo robar su reliquia Y matarlo En caso de que Queda Pero lo dudo Él ahorita seguro está bien chetado Hasta prácticamente ya estoy Dando mis últimas palabras Otra sería volverme a chetar Pero eso me implica más capítulos A lo lento que soy yo ¿Saben qué? Híjole, aquí no es probable que encuentre algo Voy a ir a unas minas que están acá afuera de mi casa Pero antes quiero ver si Ya está el iron ¿Dónde está el iron? What the fuck Oh, acá Oh, pero sí, necesito minar Porque necesito otra mesa de crafteo A ver Ven para acá A ver, vamos a hacer Esto así Esto otra mesa de crafteo Si no mal recuerdo El crafteo era Y encima va a faltar más iron Por uno Ok, vale Necesito ir a minar Ay no Mejor no Mejor no Mejor no Mejor no Mejor no Nooo, no! Dejenme! Dejenme! beiernos! Ahm... Fuck it fuck it fuck it fuck it Va que no entran Ae si! Entran no! Okay que me quiero hacer nada más Ya se que tienen más vida No si me mato! Si me mato! Si me mato! Si me mato! Si me mato!! Si me mato! Si me mato! Si me mato!!!! Sí me mato Así me mata allí la fucking rata No, aléjate de pilla, aléjate de pilla Oh, lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Oh, fuck it Ok, necesito Tener más precaución en eso Ok, lo bueno es que esta armadura Aguanta putazos chidos Y bueno, vamos ahora a ¿Esto se come? Creo que sí Si se cocina creo que sí Voy a poner esto acá, ¿sí? Ay no, que castrante es este Fucking mod Y no quiero alumbrar porque me va a pasar lo de la vez pasada Que me va a hallar En tres segundos Voy a estar más que muerto Así que vamos a dejar todas estas herramientas Bueno, esta no, esta es mía Luego Esto Creo que salga de día ya Creo que salga de día ya Así que bueno, vamos a... ¡No! ¿Para qué abrí? ¿Para qué abrí? Lo que sé es que me están esperando una orgía masiva ahí de mobs A ver A ver Y acá ¡No! Fuck it Quería ver si tenía exactamente oro Porque estos noros son Débiles ante el oro Ok Ok, una escena de oro Eh... Si está hecha de oro les podré pegar Con oro Ok Tengo una orgía masiva aquí A ver, vamos a hacer la prueba Venga señor No Oh si, le bajo, creo que de dos Le bajo de dos en dos A ver, quiero hacer la bajar de uno Muera Muera slime Cuanto Cuanto desvergue No, quítate araña Ok, viene un creeper arruinando todo en mi puerta Que me tardó un siglo en hacerla Estas hachas Fuck it Estoy a minar Ok, ya sé que voy a hacer Bueno, vamos Venga Estos niños nos quedan No, no se queden No, fue un error, fue un error No teniendo cama Fuck it Van a matar, van a matar, van a matar ¿Qué ha pasado? Ok, no Necesito agua, necesito agua, necesito agua, necesito agua Y ya se acabó Ok, muchas gracias por ver el capítulo de hoy Espero les haya gustado Y así que Yo voy a estar aquí en el agua Espero les haya gustado Y quiero decirles que pasen por el canal Si les gustó su contenido Suscríbanse Y Hasta otra Voy Esto luego, vatos locos En abajo les dejo Los comentarios Y mis redes sociales Así que bueno Ya está Voy Asimemos